Duele que haya muerto, hice lo humanamente posible para salvarlo, no pude desgraciadamente salvarlo. ¿Qué más le pudo decir? Es cierto que hubo la orden de que fueran todos, la sesión de Nayib, por supuesto. Volvemos a los panfletos izquierdistas, ustedes se nutren, da la impresión. ¿Por qué no leen la contraparte? ¿Por qué solamente...? Hay una parte de la familia Isaías que dice esto también. No, no, una parte interesada, peleada con el otro grupo Isaías, por el testamento de un Nayib. Eso es lo que nos mueve a escribir. Yo ordené el asalto frente a Roberto Isaías, Estefano Isaías y Juan Isaías. Y ellos oyeron y saben por qué tuve que actuar así, con el dolor de mi alma, pero tuve que actuar así. ¿Cómo no lo recuerdo? Eso fue mi gran amigo. Me pedí que me acompañaran en mi viaje a Cuba. Mi compañero de colegio, no de aula, de colegio. Mi amigo de toda la vida. ¿Cómo no lo va a recordar? Pero la sociedad de los ecuatorianos, la sociedad ecuatoriana de 9 millones de habitantes entonces, estaba por sobre mi afecto a Nayib. ¿No había alternativas en ese momento? No había alternativas porque los universitarios se metomaban el sector. ¿Cómo se organizaron el sector? Ya estaban organizados para tomar, ya estaban llegando, para rodear el sector. Impedir el trabajo de la fuerza pública.